La primera Fiscalía Provincial Penal determinó dar inicio a las investigaciones preliminares por el presunto delito contra la administración pública en su figura de peculado de uso en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En esta nueva investigación no solo figura el alcalde Roberto Torres, sino también la joven Katyushka del Castillo Muro, presunta pareja sentimental del burgo maestre, por haber ingresado a su dirección de Facebook fotos tomadas en el malecón Grau de la ciudad de Pacasmayo en el Departamento de la Libertad, donde además se aprecia la camioneta municipal asignada al alcalde para labores oficiales. Bueno, nos acaban de llegar notificaciones, no son, pero denuncias que prácticamente ya nos han propulado medios periodísticos y más ya eso el Ministerio Público ha abierto investigación preliminar por el término de 60 días para que ya el Ministerio Público, juntamente con la Policía Especializada Anticorrupción, haga la investigación respectiva. Según eso ya verá pues no sirve conveniente archivar o denunciar o pasar a la investigación preparatoria para que ya se dé un inicio de juicio oral, pero siempre y cuando encuentren responsabilidades. Fue a pedido de la fiscal Aura Carrasco Chapoñán que por medio de la carpeta fiscal 574-2011 se solicita dar inicio a las diligencias preliminares por el uso indebido de la camioneta de placa de rodaje PIO-062 y que también solicita se tome la declaración correspondiente al alcalde y a la encantadora joven. Son peculados de uso por haber utilizado bienes del Estado fuera del servicio que están destinados para la municipalidad, lo agarran para uso personal privado. Eso está penado por la ley. Fue a raíz de una publicación realizada por este medio periodístico que se puso al descubierto cómo se malutiliza la camioneta Edil. Señorita Catiusca también estaba haciendo uso de un vehículo de propiedad del municipio. No se sabe si también ha tenido autorización o lo ha estado utilizando, no con fines netamente. Sí, según la carpeta fiscal manifiesta que han sido colgados en su Facebook. Teodosio Ávila, encargado de la Procuraduría Anticorrupción, comunicó además que la Tercera Fiscalía Provincial ha solicitado ante su despacho se inicie también las diligencias preliminares por la inadecuada utilización de dicho vehículo al haber transportado a las hijas del alcalde Torres al Jockey Club para sus clases particulares de tenis.